Turquía cumplirá sus 100 años de conformación como república el próximo 21 de octubre y para celebrarlo tendrán el primer festival de cine turco en Caracas, desde el 3 hasta el próximo 22 de noviembre. Son seis películas las que conforman dicha convocatoria, que incluye a grandes cineastas turcos premiados en importantes encuentros cinematográficos. El encuentro estará distribuido en varios recintos culturales capitalinos, entre ellos el trasmucho cultural, la sala de autor ubicada en Estados Unidos en el centro comercial líder y ocho funciones de cine móvil en varias comunidades. Turquía es una república joven, pero con una nación milenaria, con una gran cultura y queríamos celebrar el centenario aquí en Venezuela, también dando a conocer un poco la cultura turca. Como ustedes saben, yo digo que hace 30 o 40 años nosotros veíamos las novelas latinoamericanas de Venezuela, de Brasil y de México y ahora se ven nuestras novelas aquí en Latinoamérica. Pero el cine turco no es solamente las novelas que vemos en la tele y queríamos mostrar esa parte artística. En los últimos, sobre todo, 15 o 20 años ha habido un gran progreso del cine turco y queríamos que nuestros amigos venezolanos, venezolanas, vieran esta muestra de cine. Nosotros vamos a aprender mucho del cine turco, del embajador, y queremos que venga mucho más cine de Turquía y que podamos hacer más festivales de cine de Turquía y no tenemos que esperar los festivales. Podemos también estrenar más películas de Turquía en Venezuela. Para hacer la primera muestra, logramos que fuese lo suficientemente grande y atractivo para todos ustedes y para el público. Vamos a tener más de 22 funciones y 6 películas. Este año, además, va a ser, además de que sea el primero, va a ser especial porque tenemos muy buenas películas. Hemos traído 6 películas, pero una de ellas, sobre todo, yo creo, yo quiero resaltarlo, porque se trata de una película que no atañe a Venezuela, pero de un cierto modo es, digamos, vinculado, es decir, indirectamente. El grano de trigo es sobre la vida de Sarkan Bayrak, un diputado en Turquía. Y además, la particularidad que él tiene es que en nuestra Asamblea Nacional es el presidente del Grupo de Amistad Turquía-Venezuela. Gracias. 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 Gracias.